Buenos días, vamos a comenzar la rueda de prensa de Pablo Simeone. Previo al encuentro ante el Real Mallorca, cede la palabra y os paso el micrófono para efectuar nuestras preguntas. Buenos días, míster. Alejandro Martín para estos Atleti. En las últimas semanas hemos podido ver a un Nahuel Molina que está mejorando, que está creciendo. La culminación fue el partido contra el PSG, que fue nombrado MVP del partido, marcó el gol del empate. También le he probado contra la Unión Deportiva de Las Palmas como central. ¿Cómo está viendo Nahuel y qué espera de él en estas semanas que vienen? Gracias. Bueno, como todos los futbolistas siempre esperamos lo mejor de cada uno. Es verdad que ha crecido desde lo posicional en su juego. Nos permite atacar con más gente y defender de la misma manera con más gente, con velocidad sobre todo. Y bueno, esperemos que pueda mantener esta regularidad, que siempre es lo más importante para todos los futbolistas. A la izquierda, Miguel Martín Talabera. ¿Qué tal, Diego? Miguel Martín Talabera, Cadena Ser. El otro día al terminar el partido decías de seguir un plan o una idea, guste o no guste. Griezmann dijo después del partido de París, esto es el Atlético de Madrid. En el partido anterior, Coque también dijo que lo de ganar duelos, no sé si hablaba un poco también de esa idea. Mi pregunta es si tiene más que ver con lo táctico, con el sistema, con la posición, o es algo más mental, es algo más psicológico, es algo más emocional. ¿Cuál es la idea del Atlético de Madrid? Gracias. Bueno, creo que la idea se ve claramente desde hace 12 años. Está claro de que no podemos siempre rendir al máximo nivel. Esperamos siempre poder rendir al máximo nivel, pero es verdad que hay veces que no podemos responder a lo que nosotros mismos nos hemos exigido. Y bueno, está claro de que hay una idea global de equipo que trabaja en bloque, y no importa el bloque si sea alto o bajo, con las palmas fue más alto, con el París fue más bajo. Y lo importante es que la gente se siente identificada con lo que hacemos. A la derecha, Pablo. Hola, Diego, ¿qué tal? Aquí Pablo Egea, del Diario Marca. Siguiendo un poco con esta idea, te quería preguntar, el otro día contra el País Saint-Germain se hizo un buen partido, se consiguió la victoria, además se mostró un poco ese geno, ese ADN del Atlético. Ahora toca Mallorca. ¿Cómo se trabaja durante estos días para mantener esa mentalidad ganadora en un partido que obviamente tiene muchas menos luces que el día del PSG? Gracias. Bueno, yo creo que representar al Atlético de Madrid y ponerse la camiseta a cada partido representa una grandísima motivación. Jueves contra quien juegues. Y eso es lo que siempre quisimos transmitir desde que llegamos al club. Y no me muevo de esa línea. Creo que esa es la línea que nos ha representado siempre. Mañana nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, que tiene muy pocos goles en contra, que defiende muy bien, que tiene una idea muy clara con el míster, que la ha trabajado también muchos años en el Osasuna y ahora la representa muy bien en el Mallorca. Un equipo valiente, un equipo que tiene un buen juego aéreo, un equipo que sabe defender bajo y contragolpear en transiciones rápidas, un equipo que sabe aprovechar su capacidad por las bandas de velocidad para atacar. Obviamente nos vamos a encontrar un equipo que está muy bien en el campeonato y que está trabajando muy bien en todos estos partidos que ha comenzado la liga. Hola Diego, ¿qué tal? Javier Peña de la Agencia EFE. Hemos visto que César Pelicueta y Michael Llorente ya han entrado a la dinámica de equipo. Te quería preguntar si van a viajar y si van a contar con minutos. Gracias. Sí, en principio César viajaría. Llorente está muy bien, pero bueno, los médicos han decidido que no viaje por precaución. Y bueno, nos seguimos agarrando a esa situación. Una lástima que no lo podamos tener. Lo perdimos hace bastante tiempo y bueno, necesitamos también a la energía que nos da Llorente, claro. Al fondo a la izquierda. Hola, aquí Vister Juan Carlos Llorente para Televisión Española. Quería preguntarle por Sorloff, el otro día no jugó en París, marcó ante las palmas, pero le está costando anotar. ¿Cómo le está viendo? No, yo lo veo muy bien. Que no le haya tocado entrar con el París no cambia absolutamente nada. Entró con las palmas, lo hizo muy bien. Entre semanas jugó de titular con el BIC, dando su mejor esfuerzo. Por eso, creo que tenemos una plantilla que siempre el que quede afuera va a parecer que, bueno, porque no juega, porque le pasa, no pasa nada. Hay una elección de los futbolistas que creemos que le pueden hacer bien al partido, que creen que los futbolistas que creemos que pueden llevar el partido donde vamos a hacerle daño al rival. Y bueno, de esa manera nos manejamos. Un día le tocará más tiempo a uno, un día le tocará menos tiempo a otros y no vamos a cambiar eso que hemos manejado siempre. Última pregunta a la derecha, Jano. General, Mister, después de los últimos resultados, no sé si ves a tu equipo en el momento idóneo para conseguir una continuidad, una regularidad. Lo más difícil en el fútbol, mantener la regularidad, mantener esa intención que se tradujo a partir del partido con el BIC, con las palmas y con el París. Y bueno, en ese trabajo estamos y mañana, repito, vamos a enfrentar a un rival que juega muy bien, que es valiente, que tiene muchas herramientas, que está demostrando en la Liga para estar donde está, en la posición cual está. Y de lo cual se hace muy fuerte y bueno, ya sabiendo todo eso, intentaremos llevar al partido donde creemos que le vamos a hacer daño. Estamos por fin en esta rueda de prensa. Muchas gracias a todos. Buenos días.